La Procuraduría te informa. Esto es lo más importante de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en el combate al delito. El Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, participó en la primera sesión ordinaria 2018 de la zona centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y manifestó su convicción de que las reflexiones expresadas en este foro se traducirán en acciones contundentes para combatir el delito en beneficio de la sociedad. Además, destacó la importancia del trabajo colegiado, pues de esta reunión deben surgir acuerdos que fortalezcan el sistema de Procuración de Justicia. En otro tema, el abogado de la ciudad informó que se buscará que un juez de control vincule a proceso a dos hombres, de 35 y 49 años, detenidos durante la cumplimentación de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Gabriel Hernández, delegación Gustavo Amadero, donde se encontraron diversas cantidades de marihuana, un arma de fuego y cartuchos útiles de diferentes calibres. El subprocurador Guillermo Terán Pulido informó que el pasado 28 de febrero una persona solicitó apoyo a través del botón de pánico ante la presencia de dos hombres sin vida y un menor lesionado en el interior de un vehículo. Los hechos ocurrieron en la colonia obrera Delegación Cuauhtémoc. La fiscal Maribel Mayer dio a conocer la vinculación a proceso de un hombre por tentativa de homicidio calificado y violencia familiar y de una mujer por el delito de violencia familiar equiparada luego de acreditar que golpeaban a tres niños en el domicilio donde vivían en la colonia Santa Lucía, Delegación Álvaro Obregón. En conferencia de prensa, el fiscal José Antonio Escobar Plata informó que los datos de prueba presentados por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México permitieron que un juez de control vinculara a proceso a dos hombres, de 24 y 22 años, quienes junto con otro adulto y un menor fueron señalados como probables responsables de robar sus pertenencias a un motociclista el pasado 3 de marzo en la colonia Corpus Christi, Delegación Álvaro Obregón. Conoce más de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría Capitalina en el combate al delito en www.pgj.cdmx.gov.mx y en las redes sociales institucionales. Procurándote.